Centroamericana. Creación de esta asociación de estudios europeos y de integración, aunque más me hubiera gustado que fuera inverso del artículo, que fuera una asociación de estudios de integración y europeos, estamos en Centroamérica y Centroamérica tiene una experiencia muy rica en los procesos de integración y para tener aquí ponerle muy atención y compararnos con la integración europea para poder avanzar más proactivamente hacia el futuro. Disculpen que voy a salirme de fódeo, pero hay varias razones, una porque ya no me verían el fódeo, es más grande el fódeo que yo, y luego también soy muy adicto a creer en esa ley universal filosófica que habla de que el cambio permanente del universo, entonces yo necesito estar en movimiento todo el tiempo. Bien, en SUCA vamos a empezar por cómo está el mapa de la educación superior en Centroamérica. Actualmente tenemos un total de 214 universidades privadas y 27 universidades públicas en toda la región del SICA, incluyendo República Dominicana, que ya es parte del SICA como un miembro pleno. Y, ven ustedes, Belice, por ser un país pequeño, pues solamente tiene una universidad pública y cero universidades privadas, que es una universidad pública que no tiene ni autonomía, y por lo tanto es una universidad que cuando al gobierno beliceño le conviene estar en el SICA, ahí está, y cuando le conviene estar en el SICA, ahí está con el SUCA de la universidad, pero es muy, podría decir, no es permanente como miembro universitario del SUCA. Y luego, pues Guatemala también, una universidad pública, 12 privadas, en Honduras 6 universidades públicas, 13 privadas, en el Salvador 1 pública, 23 privadas, en Nicaragua 7 públicas, 50 privadas, en Costa Rica 5 públicas, 51 privadas. Es una contradicción, ¿verdad? Porque en Costa Rica, donde el sistema público está más consolidado en las universidades, han logrado las universidades privadas ir avanzando en número. En Panamá, 5 universidades públicas y 35 privadas, y en República Dominicana, 1 pública y 30 universidades privadas. Este es el universo de educación superior. Bueno, ¿cómo estamos en el tema de la integración? Bueno, primero, hay dos grandes organizaciones en Centroamérica universitarias. Una es el SUCA, que agrupa a todas las universidades públicas, organizada en 1948, en El Salvador, y coincidentemente también la Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica, se organiza también en El Salvador en el año de 1990. Las dos organizaciones coinciden en sus objetivos. El SUCA, por un lado, fortalece el desarrollo institucional de las universidades, integrar la educación superior centroamericana, apoyar la integración centroamericana, y contribuir al desarrollo sostenible de los países. IE aplica a lo mínimo, promover la excelencia, fomentar el intercambio, fomentar la identidad de cultura y medio ambiente centroamericano, procurar recursos para el logro de las finalidades de la asociación y de la integración centroamericana. Una gran diferencia entre las públicas y las privadas es que el SUCA agrupa al 78% de los ocho países. 78% de las universidades públicas están en el SUCA, pero sin embargo, en las privadas solamente el 40% de las universidades privadas forman parte de esa asociación y las demás son libres. Y eso es explicable, ¿no? Porque el universo de las universidades privadas tiene diferentes matices, ¿no? Unas tienen diferentes intereses lucrativos, otras religiosas, y entre la región diferentes corrientes religiosas. Bueno, hay diferentes énfasis en educación privada. Y por eso, no todas coinciden con los mismos objetivos de la asociación de universidades privadas de Centroamérica. Esa es una gran diferencia que empieza a marcar al SUCA con África. La siguiente. La organización es que el SUCA tiene, por encima de los rectores y de los presidentes de las federaciones estudiantiles, está el Congreso Universitario Centroamericano. Es una institución, es un órgano oficial del SUCA. Es un congreso que cada cinco años se organiza en un país, en una universidad. Y ahí, en ese congreso participan profesores, estudiantes y autoridades universitarias. Y ese es el órgano que define la gran estrategia de trabajo que el SUCA va a desarrollar durante un periodo determinado. Luego hay un Consejo Superior Universitario que está integrado por todos los rectores de las universidades y los presidentes de las federaciones estudiantiles. O sea, es un órgano paritario, ¿no? Autoridades y estudiantes. Luego viene el Consejo Administrativo, integrado por el rector, el presidente del consejo, el vicepresidente, y el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Centroamericanos, lo que se conoce como FEUCA. Y luego está la Secretaría General, que es el órgano ejecutivo, que desarrolla todas las actividades que los rectores y los presidentes de las federaciones mandatan a realizar a todas las universidades. Y todo el trabajo del SUCA se desarrolla con siete sistemas, donde están integrados las principales autoridades de la región universitaria. Mientras que AFRICA, únicamente tiene una asamblea general, una junta directiva, un sistema de acreditación que se quedó solamente en el tintero, porque desde que se creó en 1990, el sistema de acreditación era como un sistema dentro de esta AFRICA, pero únicamente se realizó en una oportunidad y como unas siete o cuatro universidades lograron el proceso de acreditación. Y ese proceso prácticamente murió, y esas universidades ahora lo hacen a través de las diferentes agencias que el CCA ha autorizado para funcionar en toda su planeta. Y producto de un trabajo que nosotros hicimos en PAIRICA, en un programa piloto de movilidad, ellos crearon también su propio programa de movilidad, copiado de un programa permanente de movilidad que se llama CEA8, que el SUCA tiene funcionando actualmente. Y entonces dejamos a AFRICA por un lado, porque su incidencia no ha sido de trascendencia, no ha sido muy significativo. En cambio el SUCA sí ha trabajado bastante, hasta el momento 2015 ha realizado siete congresos universitarios, a lo largo, desde el 48 para acá, tiene tres planes para la integración regional de la educación superior, seis programas y áreas de trabajo regional y cuatro actividades estudiantiles regionales anuales. Ahora, ¿cómo está el tema de la integración en la currícula? Bueno, desde el 2008 se organiza una comisión académica regional, que elabora una propuesta de contenidos curriculares en integración centroamericana. Y en el 2009, el SUCA se reúne en San Salvador, y en su acta 88, en el inciso 16, el punto décimo de esa acta, dice, ejecutar las medidas necesarias para la implementación de la propuesta de temática de integración centroamericana para incorporarse en las carreras de las universidades con los criterios de gravabilidad, flexibilidad, de acuerdo a las características y condiciones de cada universidad y cada disciplina o carrera. Lo anterior no es el fin de informar a los futuros profesionales de la región con identidad y visión centroamericana y dar pasos firmes al reconocimiento de la ciudadanía centroamericana. Es el acuerdo que SUCA tomó en el año 2009 y que está vigente para todas las universidades. O sea, al interior de cada universidad deberían de estarse haciendo esfuerzos por estar viendo cómo en las carreras universitarias se incorporan los temas que para cada carrera se produjeron en la integración centroamericana. Porque no es que sea propuesto un curso específico de integración, se han propuesto temáticas para cada carrera. En el SUCA se han producido una gran cantidad de acuerdos, de políticas, de programas, y eso es lo que las universidades y los futuros profesionales deberían estar conocidos. En las carreras de economía y de recursos naturales, ¿cuáles son las políticas de evolución a las que el SUCA ha generado? ¿Cuál es la política del desarrollo también? ¿Cuál es la política de gestión ambiental, de gestión de abiertos? Eso deberían estarse estudiando en ese tipo de carreras. En las carreras de salud también hay políticas que se han generado dentro de SUCA. O sea, todas las carreras tienen que ver mucho con lo que el SUCA ha venido trabajando en estos últimos años. Y en el 2012 y 2013, con un acuerdo que se dio en una reunión, que se dio nuevamente en Nicaragua, con varios expertos en la temática de integración que llegaron a través de la Universidad Nacional de Costa Rica, se convirtió la elaboración de un texto universitario que esperamos que pueda tener vigencia, que se llama Centro América Casa Común e Integración Regional, escrito por académicos universitarios de diferentes países y de graduados por la Universidad Nacional de Costa Rica. Ahora, en términos de edad, en un mapa que nosotros levantamos sobre cómo estaba la situación del tema en Centro América, pudimos observar que la mayoría de universidades, especialmente las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas, Ciencias Políticas, Historia, Arte, inclusive Arte, tiene cursos o temas específicos sobre integración centroamericana. A veces se cree que la carrera de arte no tuviera nada que ver con integración, pero sin embargo, ustedes en su película tienen la carrera de arte en la mayoría de universidades centroamericanas y van a encontrar temas relacionados con la integración que hace el arte en el tema de integración. Luego, por ejemplo, las universidades jesuitas, la Rafaela Antíbar, la Universidad Centroamericana de 16 millones de años y la Universidad Centroamericana de Nicaragua han estado desarrollando programas de posgrado y integración regional. O sea, han ya avanzado en eso. La UNA de Unión desde hace tiempo tiene, y la UNA de Costa Rica, ya ofrece programas regionales de posgrado e integración y la UNA de Unión en un tiempo estuvo trabajando sobre estudios comparados en integración regional. No sé por qué razón, eso fue de sus motivados y inspirados, que se aceptó menudamente. La Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad de Salvador también ya están ofreciendo programas de integración centroamericana. Y la UNA de Unión inclusive tiene un centro de investigación para estudios de integración de manera general, no específicamente estudios europeos o estudios de integración centroamericana, las poemas en estudios de integración centroamericana. Y la Universidad de Panamá y también la Universidad de Salvador tienen incorporado en todas las carreras cursos sobre integración centroamericana o temas en integración centroamericana. O sea, si ustedes tienen el universo de las universidades, que son más de 230 universidades en toda Centroamérica, el tema aún tiene muy poca relevancia a nivel centroamericano. Y eso lo demuestra inclusive el acto de hoy. No sé qué tanta publicidad le hicieron, qué tanta promoción, pero realmente la asistencia que hoy tenemos aquí es muy poca, para el interés que el tema debería tener en la comunidad universitaria. Entonces, esa es una muestra, nada más es un botón para enseñarles de que a nivel de la sociedad, a nivel de la comunidad universitaria, el tema no está muy bien empoderado. Sigamos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros desde el SUCA en el tema de integración centroamericana? Bueno, desde el año de 1948, el SUCA viene trabajando en qué es el tema de la universidad. No tanto en el aspecto teórico de ver qué es integración, cómo va a ser los procesos de integración, sino en la práctica, promoviendo la integración en la práctica, que es, porque realmente se hace integración, donde las comunidades universitarias deben interrasonarse para poder ir generando esa identidad, primero, universitaria centroamericana, y después una identidad ciudadana centroamericana. Y entonces, desde el 1948, en El Salvador, los objetivos fueron estudiar los pactos internacionales sobre el ejercicio de las condiciones liberales y los brazos de estudio de las universidades con vías a unificarlos. ¿Y eso para qué? Para facilitar el reconocimiento de estudios de una universidad a otra, la movilidad docente, la movilidad estudiantil de una universidad a otro, de un país a otro. Ese era el objetivo de ese primer congreso universitario en el 1948, cuando únicamente había una universidad única por país y no existían universidades educadas en este momento. Y luego, en el 1968, se organiza el segundo momento. También, desde ese congreso ya se habla de ubicar el sistema de reconocimiento de estudios y títulos, así como el intercambio de profesores, estudiantes y graduados. Y además, se junta la Confederación Universitaria de San Francisco por una universidad que llegó la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego, en el 1968, se organiza el segundo congreso y en el 88, el tercer congreso en El Salvador y Guadalajara, efectivamente. Y ahí surge el primer plan para la integración regional y de educación superior. Lo que nosotros conocemos como el FIERS I. Y desde ahí, desde esos años 68 y 88, se habla de un programa de formación general o estudios generales. Cuando todas las universidades, todos esos días que ingresaban al primer año, tenían que pasar toda la materia de normática, física, tecnología, filosofía, para que tuvieran un conocimiento general. Y eso les mejoraba interpretar realmente todos los fenómenos del universo, de la vida, del pensamiento y la sociedad. Porque eran únicamente, relacionando todo ese salario, la física, la matemática, la química, la teoría, la filosofía, se logra realmente entender todos los procesos sociales, sociales, económicos que están actualmente en el mundo y en los países. Y muchas otras universidades lo asumieron. Pero a lo mejor no lo abandonaron, porque una universidad lo interpretaron como un corredor. En donde los estudiantes pasaban dos años, pero esos dos años se convertían a veces en tres, cuatro, cinco, seis años, porque las materias se hacían muy difíciles. Imagínense, en esos años, definitivamente los profesores, sus herramientas didácticas, pedagógicas no eran muy avanzadas. Luego vino el programa de carrera regional. ¿Qué era lo que existía en el programa de carrera regional? Identificar en una universidad lo que era su potencial, poner a sus mejores capacidades para una carrera regional. Y esa carrera le pudo seleccionarla como una carrera regional en donde todos los esfuerzos de las universidades se canalizaban a él y la cooperación internacional se canalizaba para ella, para ir formando personales altamente capacitados en esa área. Eso era el objetivo de las carreras regionales. Pero luego empezó otra vez a diversarse con los localismos que hemos generado en la conquista y la organización española. Porque yo he generado muchos localismos en Costa Rica, en Nicaragua y en todo el mundo que uno también quiere empezar por su país, por su universidad, por su región, cómo se desarrolla en comparación con los demás. Y cada una empezó universidad a querer acreditar en una carrera determinada como regional, pero sí tener absolutamente nada que ver con el regionalismo. Si lo que hayan más que todo los localismos y captar la cooperación internacional. Eso fue lo que tuvo que ser fecha del universal. Luego, se formaron los institutos regionales de investigación. A través de esas propuestas en el año 2001 surge el ICAIC, Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, que desafortunadamente en los años 80, por todo ese proceso de ajustes estructurales y la globalización, los gobiernos centroamericanos toman la mala decisión de hacerlo desaparecer. Y se termina un soporte fuerte para todos los centros de ciencia y tecnología que se fueron creando en los países en el futuro. Pero era una visión muy grave al plazo que subactuó en ese momento. Se forman el Instituto Centroamericano de Investigación Pública que afortunadamente logró todavía sobrevivir y los ministerios de Economía lo tomaron y ahí está el ICAIC acá en Estatica aún existido. Luego, viene el mejoramiento educativo en todas las universidades que forman unidades de actualización y mejoramiento educativo de los profesores para precisamente forman profesores porque no es lo mismo que un ingeniero civil o un agrón se ponga a dar clases que cierto es un profesor pero no es un educador. Y esos institutos han estado cumpliendo su misión en el profesionismo o la perfección del profesorado universitario. Luego, se crearon centros de estudios sociales y económicos en muchas universidades que existen en los otros institutos de estudios sociales y económicos que hay. Derecho Comparado y también los estudios que están necesitan por lo tanto. Luego del año 1990 se organiza el cuarto congreso de Honduras en el 99 acá en Costa Rica y ahí surge nuevamente el segundo programa de la integración de la educación superior centroamericana. ¿Cuáles serán los dos fichos? En el 90 recuerden que los países del norte acababan de surgir en los conflictos amados, Mar del Mar, Salvador, Honduras, Nicaragua y entonces el primero objetivo era plantear la relación universidad-sociedad y participar en los procesos de integración porque la relación universidad con la sociedad y el Estado y el Estado y el Estado había quedado muy desgebrados en ese momento. La universidad tenía desconfianza del sector público del Estado y el Estado y el sector privado también tenían desconfianza de las universidades y era necesario entonces restablecer esa relación y luego contribuir a la construcción y reconstrucción de las universidades de Centroamérica o sea apoyar la selección de recursos la Universidad de Salvador con la que un partido que surgió en los años de guerra quedó totalmente destruido y el apoyo de la Unión Europea fue muy importante para poder levantar esa universidad en su momento oportuno. Luego de impulsar la configuración de la comunidad universitaria regional con todos los conflictos que se dieron en Guatemala y en Honduras hubo mucha fuga de cerebro mucha fuga de profesores bien formados y muchos vinieron acá Costa Rica porque aquí estaba la sede de Zucca Zucca empezó a reclutar todos los exiliados académicos que venían de Guatemala de Salvador y Honduras y Zucca después de ser una entidad muy pequeña se convirtió en un monstruo que compitió con las universidades en un momento de terminar. Luego promulgar y apoyar los procesos de renovación institucional y de la transición en el contexto de la economía abierta y promulgar porque el grado de exigencia a las autoridades docentes y estudiantes respondan a los retos de los nuevos procesos productivos en el marco del desarrollo humano sustentable y cuál fue la sala de trabajo de FIDE 2 se siguió fortaleciendo los sistemas de carrera regionales pero se creó además ahí empieza a surgir entonces toda la cultura de la calidad y la alimentación se organiza el sistema centroamericano de evaluación y acreditación llamados CERRADES donde se incorporaron todos los vicerectores académicos de las universidades que en ese momento formaban Azúcar luego vino el sistema de información universitaria que aún existe CINESCA pero es una responsabilidad de que la universidad está alimentando el sistema en la página de esos trabajos ustedes entran aparece un portal que se llama CINESCA ese sistema de innovación universitaria centroamericana y ahí se esperaba que las universidades año o año se vayan actualizando la obra de carreras la población estudiantil que tiene es certificada en género de edades en origen de regiones inclusive los presupuestos aunque es un tema muy dedicado a la transparencia para las instituciones públicas también están para que las universidades fuelguen la situación pero es así la responsabilidad y ahí es donde entonces las universidades tienen que guardar un papel identificadas como parte del Sucre tal como dijo nuestro amigo Jan el SICA es toda una cantidad de instituciones y no es solamente la Secretaría de Estado y así pasa con el Sucre a los mismos reguos a veces se retiene la Sucre como refiriéndose a la Secretaría de Estado pero no tomando en cuenta que la universidad estatal a las clases de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Parma son Sucre obviamente y que si ellos no le gustan todo lo que deciden una región entonces el Sucre no está aceptado bueno eso es la conclusión luego viene el sistema de bibliotecas y centros de información documental que ya va a ser grande ese sistema va a tener sube que va a haber la asamblea de bibliotecas y se ha ido avanzando mucho en la biblioteca virtual centroamericana en los representantes centroamericanos en donde los profesores van a poder subir todos esos materiales que va a haber producido a través de la experiencia de la docencia que han tenido el desarrollo mundial de transgencia y tecnología y se organiza todo de la universidad centroamericana hacia el tercer milenio y se organiza el programa de divulgación y publicidad luego en el 24 se organiza el sexto congreso en la universidad de San Carlos y en el 19 el séptimo en la UNAM y ahí surge el tercer programa de la integración regional centroamericana y ahí ¿qué pasa? se organizan seis programas el programa de administración e integración y movilidad académica regional el programa de aseguramiento de la calidad de la educación y eso es llevado por dos sistemas el SISC-EVAES por medio de las universidades académicas y el SISC-A que es un nuevo sistema que organiza a través de ese tercer plan que es el sistema de la internacionalización de la educación superior centroamericana que es donde están incorporados los vicios directores por las vicios de teorías de cooperación internacional luego viene el programa de investigación y congrabos regional que es llevado por el SICAR que está la vice-electoría de investigación y congrabos el programa de vinculación universidad sociedad de estado que es llevado por la vice-electoría de extensión o vinculación el programa de vida estudiantil un programa muy antiguo especialmente el sistema de SIRED que son la vice-electoría de vida estudiantil y el programa de comunicación y vinculación universitaria a cargo de la dirección de las bibliotecas y los presidentes de los comités editoriales bien se ha tenido trabajado en la organización de acreditación especialmente desde 2003 el SUCA promueve la creación del consejo centroamericano de acreditación tratando de autorizar a las universidades públicas las universidades privadas los ministerios de educación y los colegios profesionales de la región para que las universidades entren ya de lleno al proceso de la cultura y la calidad se acrediten para comunitarlos a estarse actualizando y estar respondiendo a las necesidades de la población centroamericana y también las necesidades que genera el proceso de globalización y es el consejo centroamericano que tiene la propuesta de acreditar agencias nacionales y regionales de acreditación que acreditan programas acreditados y se promueve la creación de agencias de acreditación tales como César que acredita ciencias alimentarias y recursos naturales el ACAI que acredita las ingenierías y arquitecturas el ACAI que acredita poblados y se está trabajando en las agencias nacionales de Panamá Nicaragua y universidades privadas de Costa Rica de esta manera que como conclusión se dice que el indicador de la integración regional de la educación superior centroamericana será que a los estudiantes y graduados universitarios se les reconozcan de manera expedita sus estudios grados y títulos y puedan así moverse como tales por la ley ese es el indicador que nos va a dar la palabra que tanto hemos avanzado en el proceso de integración y eso va a ser una genera para los siguientes procesos de integración en la sociedad centroamericana y en los diferentes gobiernos en el acta y el acta del 24 y 5 de septiembre del 2009 de SUCA se da un paso para fortalecer el sistema de integración de la educación superior uno que tienen que hacerse referentes comunes como la nomenclatura de clavos y títulos la definición del crédito la duración de planes de estudios con titulación regulación de carga académica para estudiantes y grosario de técnica porque todas las universidades son un mosaico de estos términos de cómo se aplica en la práctica y la idea es tratar de harmonizarlos tratar de unificarlos en lo que sea posible luego la definición de elementos básicos culturales para la reverencia en la harmonización e impulso a carreras de las demás ya se ha basado en hacer una propuesta de la organización de las carreras de la administración las carreras de la administración en matemática licenciatura en distintiva y en la matemática la matemática pura de la aplicada y la matemática de la política ya hay un gran de referencia que solo es que las juntas directivas los amanecen la comunidad universitaria de esas unidades académicas también los estudian y los trabajan en el formato no se es que sean programas igualitos en todas las universidades sino que lo mismo que deben de tener los programas para que sean palederos y equivalentes en todas las demás carreras de las universidades y eso permite entonces el reconocimiento si un estudiante en la extracada distancia se queda en el ensayo de la administración pública y por algunas instituciones tienen que ir a o duras o tienen que ir a cerrarlo y si eso no sea un obstáculo nada ya en el estado de luego sin los estudiantes de estudios como que se siguiera aún en la cifra de la sala esa es la idea de los programas de organización luego la transparencia de título complemento a título sistema de información y destinación de educación superior en la transparencia de título es para que todas las universidades sepan que es realmente el perfil de un profesional egresado de otra universidad y de esa manera tener más confianza permitir entonces la felicidad entre una y otra universidad y que eso no es lo que hace falta hay un convenio de reconocimiento de estudios de nados y títulos que fue abogado acá en Costa Rica del año 2014 en el 2013 precisamente en una reunión que hizo el SUCA en el NUMAR y la idea era de que tal como se siente compartir con los foros de GESICA los congresos tienen que rarquitar en este caso los consejos universitarios tendrían que rarquitar ese convenio y por lo tanto ningún rector aprobaba firmado pero sin embargo la universidad de Honduras de Nicaragua de Salvador de Guatemala ya no ha reconocido los sistemas universitarios y está firmado las universidades panameñas están en el proceso y por lo tanto la universidad de América internacional ya lo ocupó también entonces algo está pasando que Rosalega no está apoyando ese sistema de reconocimiento de títulos a través de ese convenio luego tenemos el programa de comunidad regional que ya empezó a funcionar ya tenemos dos versiones de ese programa del año 2014 y en este año 2015 ya está en proceso ese programa pero falta esa cultura en las universidades de interactuar más con sus hermanas a nivel centroamericano tener más confianza más identidad entre ellas para apoyarse mutuamente y utilizar los recursos y capacidades ya está aprobado el crédito académico centroamericano para que todas las carreras unifiquen ese criterio del crédito y luego el tema de integración en la cultura ¿qué hemos avanzado? bueno ya se aprobó el crédito académico centroamericano muchas universidades muchas carreras ya están incorporando significa que ahora se trabaja sobre lo que el estudiante tiene disponible para estudiar antes el crédito se hablaba de tal manera que era lo que el profesor requería para dar un contenido determinado no ahora tiene que calcularse cuánto realmente el estudiante tiene disponible para estudiar para dos indicar contenidos dos indicar tareas dos indicar investigación bueno podemos recortar al estudiante una par de cosas que a veces en la práctica eso es imposible que lo puedan hacer y entonces a veces la educación se duele en una pasta y al estudiante muchas veces se aleja de la actividad cultural de la actividad educativa de la actividad política porque están vendidos solo desde el estudio desde el estudio y sacamos un estudiante quizás quizás un poco más limitada pero menos encontrada en lo que era la realidad de su país o la realidad de su sociedad donde se va a desinformar luego ya hablamos de los cuatro programas de referencia ya están aprobados el convenio de reconocimiento de títulos el programa permanente de movilidad ya está trabajando y ahora estamos trabajando en el marco de cualificaciones para la educación superior en Centroamérica pero ese marco de cualificaciones es para ir sustituyendo los programas de referencia para no entrar en mucho detalle porque nos dimos cuenta que cuando trabajamos esos programas de referencia cuando ya entrábamos a la malla curricular empezaba el conflicto de las universidades entre sí porque había diferentes criterios entonces el marco de cualificaciones no entra en conflicto porque lo que establece son las competencias de cara personal en cada área el nivel de delegado el nivel de cobrado de la pastilla el nivel de cobrado de la doctorada el nivel de diplomado y ahora estamos impulsando por los ministerios de la educación un marco de cualificaciones profesional que abarque todos los niveles secundarios desde el nivel secundario hasta el nivel secundario y el nivel de los planes básicos para que entonces ya se pueda los ministerios de economía que son los que encargaba obtener todo el sistema sanarial puedan tener mejores criterios para poder destacar no solamente a los profesionados los ingenieros los médicos y a las otras profesiones y los programas regionales que se han impulsado como la maestría en seguridad alimentar e institucional estamos trabajando desde las universidades que actualmente están involucradas en este proyecto tal vez como son la universidad de San Carlos las dos universidades de Nicaragua de Granado de la Universión y la universidad de Panamá asuman el modelo estudio-trabajo de este programa ¿cómo es el estudio-trabajo? estudio-trabajo significa que un estudiante o un regional el grupo de estudiantes que está en esa corte cuando inicia con un módulo de una semana interna en un país y en esa semana interna se necesita un territorio que se nos devizó a cada estudiante entonces fina ese módulo y son asignados a ese territorio que nos devizó a través de todo un laboratorio de inversión en la comunidad y con las autoridades locales de ese sector se finan esos cinco semanas y vuelven todas las semanas y media a otro país a otro modo se fina ese módulo y regresan al territorio todas las cinco semanas ya a empezar su trabajo de investigación su trabajo de extensión su trabajo de asesoría al poder local a las diferentes instituciones de seguridad militar y institucional y otras de salud que hay en esa región y a la población de la ciudad y durante dos años ese es el sistema o sea que en la práctica es el poder la teoría a ver cómo funciona y que se puede desarrollar todas las diferentes actividades desde asesoría a la autónica hasta investigaciones y actividades de capacitación a la computación ese es el programa de la seguridad militar y de la ciudad y luego vienen los doctorados de física y matemática que estamos hablando de biología y el de química porque en todas las universidades hemos tratado que esas materias están esas ciencias están un poco de sorpresa y las ciencias básicas son importantes para generar tecnología más allá entonces si no tomamos bien a la mente en esas cuatro ciencias básicas no podemos esperar mucho de generar tecnología a nivel del norte entonces son los dos trabajos tan orientados y los dos trabajos los estamos mostrando ahorita como creer nada más la Universidad de Panamá y la Tecnológica de Panamá pero los estudiantes para ser admitidos tienen que entregar un protocolo de investigación sobre qué tipo de trabajo vamos a hacer y de acuerdo a esa investigación se le busca un centro de excelencia de investigación no acá de investigación ya sea en Europa o en Estados Unidos para trabajar su investigación en esa región a través de un motor productores que tengan suficiente experiencia en ese tema ya sea física de partículas ya sea mecánica cuántica o sea depende del tema que presenten la ciudad de Panamá en la investigación y docencia se ha aprobado el Consejo Centroamericano de Investigación con participación de los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología y las Universidades Técnicas qué línea de investigación ha aprobado ya el SUCA a nivel regional cambio climático de gestión ambiental y actualmente estamos impulsando tenemos varios proyectos orientados a que salgan a nivel regional con la cooperación italiana con la cooperación sueca con la cooperación suiza y apoyamos muchos proyectos en las diferentes universidades energía renovables salud pública democracia educación inclusión social interculturalidad democracia y seguridad ciudadana esas son las líneas de investigación regional que SUCA ha aprobado y que sobre eso el CICAR que son los requisitos de investigación todos los alumnos deberían estar utilizando esa línea de investigación en sus universidades y teniendo recursos para un grupo regional de investigación y apoyen esas líneas de investigación luego vienen las bibliotecas que están desarrollando proyectos de préstamo interdictorio regional y desarrollando la biblioteca virtual regional y el repositorio regional el sistema de la historia centroamericana viene siendo esfuerzos por generar obras en conjunto que permitan difundir el pensamiento universitario centroamericano en las diferentes áreas de conocimiento y fortalecer la identidad regional mediante la cooperación y un último proyecto de estar trabajando en la televisión educativa regional en la universidad de desarrollo de la cooperación internacional ya se ha emitido un canal de televisión en cada país con las universidades que se otienen y la idea es que se amplíe la cobertura de la inclusión y universalizar la orientación y el conocimiento en la población centroamericana hacia eso va la TV educativa vida estudiantil en esto se desarrollan cuatro actividades muy importantes en donde se involucra la reunión universitaria el festival interuniversitario centroamericano de cultura y arte en el FICUA que hace realizar cinco festivales en Costa Rica Micalago Guadalajara Honduras y movilizando más de miles estudiantes en cada festival lo mismo pasa con los juegos deportivos universitarios que se han realizado en El Salvador en Costa Rica Honduras y también Madrid Universitario se ha movilizado en este programa y el premio centroamericano a la excelencia académica que se ha realizado en Nicaragua Panamá Costa Rica Honduras en donde cada universidad premia o selecciona a su mejor estudiante en todas las carreras y se hace un acto de un país determinado con varias actividades inclusive donde se le da la aplicación de lo que es la integración centroamericana para le dar a cada uno de esos de las 20 universidades ahí es una presentación del festival bueno el igual el deportes y la excelencia de la relación universidad sociedad como uno de los objetivos de SUCA es promover la acción conjunta en las universidades públicas en apoyo a la integración y desarrollo sustentable de la vida es un objetivo que se planteó en SUCA en el año 1948 y se ha tenido de remano en cada regreso que se ha realizado en los países y cuando se trabajó luego luego de la universidad hasta el 91 a la academia no se le tomó en cuenta siempre los políticos saben a la academia porque el amor siempre de los políticos es el papel cuestionador es el papel reflexionador que la academia siempre hace a todos los puntos políticos entonces no les conviene para no ser entorpecidos en sus líneas de trabajo que vienen haciendo o en sus discursos tecnológicos que los presidentes cuando se reúnen en las ramas de los recursos de los pueblos nunca avanzan realmente completamente en el proceso de integración entonces se solicitó formalmente a la Secretaría General del SICA incorporar a SUCA como una institución del SICA y fue la palabra con el aval de todos los rectores de las 18 universidades que integraron las 18 universidades integradas en el SICA en ese momento C el SICA también se integró al Comité Constructivo del SICA que aglutina a las organizaciones que representan a la sociedad civil centroamericana y además por la parte de su director y ahí es donde las universidades en los capítulos nacionales deben de tratar de incorporarse a los capítulos nacionales para tener una incidencia de ley en la sociedad civil porque el SICA tiene el papel de órgano consultivo del SICA las fundas de presidentes los consejos reenjecutivos que son los ministerios de relaciones exteriores deben de estar y el SICA tiene esa función y donde está menor la obligación de las universidades de ser parte de ese consejo constructivo del SICA y especialmente de los capítulos nacionales en Caracalas venimos a construir una oportunidad al insiguiente capítulo nacional que le está formando y realmente ninguna universidad formaba parte del capítulo nacional en el Salvador incluso la instala sede del SICA tampoco la universidad de Salvador o una universidad privada está ahí integrada así del SICA mucho menos en Honduras en Nicaragua también es una organización totalmente diferente y sobre la entrada donde está la sede del SICA se ha tratado y que la universidad de San Carlos es el que lo robaba la SICA y se ha logrado también muy importante en conducir al capítulo nacional a un plan de trabajo que necesita que todas las organizaciones sociales y nacionales conozcan el proceso de integración y además el convenio de aceleración Europa Centroamericana entonces y se ha estado trabajando precisamente en los capítulos nacionales en promover proyectos y eventos para el conocimiento de la art y la de propuesta a los problemas regionales en beneficio de la población central tal es sobre el cambio climático y los portados de libre comercio y acuerdos de acceso bien como consideraciones finales podemos decir que el tema de integración regional en la mayoría las universidades no tienen mayor visibilidad recordemos al inicio cuán concretamente universidades tienen incorporado el tema de integración y aun cuando entre las universidades públicas existe una importante relación y actividad académica regional todavía el tema de integración regional no se encuentra bien posicionado en las perspectivas de la universidad académica y en la gestión académica de sus distintas elecciones porque empezando los proyectos o las integración del estudiante o el presidente de la dirección de los estudiantes llega a la azúcar a una reunión acuerda que si hay que hacer esto que es el otro aquello y esto y cuando merecen las universidades ni el rector ni el presidente de la dirección estudiantil informan a sus comunidades a las juntas de equilíbete hacen los consejos universitarios que se apodó en el azúcar que se discutió entonces cuando llega la secretaria que se dice hay que trabajar sobre esto las unidades académicas y eso que ¿de dónde salió? desconoce muchas reuniones universitarias desconoce que existe el azúcar desconoce que existen programas y proyectos que el azúcar impulsa y que el antiguo director es presidente de las universidades estudiantiles han aprobado entonces es como los presidentes que llegan a las reuniones aprueban todo pero cuando regresan a los países ni informan a los empresas ni informan a los ministerios y entonces en el proceso de la integración solo se quedan los proyectos y los programas y que si estamos dentro de todo o aquello pero cuando uno ve la práctica realmente no se está pasando la cosa y en consecuencia hay que empezar a desarrollar acciones pertinentes y la institucionalidad así que ahora no toma en cuenta la academia como un agrado importante para la construcción del proceso de integración de la academia a veces solamente cuando se tiene necesidad de realizar alguna actividad o algún proyecto se acerca a la academia pero luego otra vez el territorio y la academia ya no se puede la academia hay que estar existiendo proyectos para las iniciativas y hay que estar en el 2008 nos tratamos de llevar a cabo un programa de intercambio entre la institucionalidad de SICA y la academia y que nos diga la distinción de SICA es que no tenemos tiempo para estar aprendiendo estudiantes para estar aprendiendo profesores para ir a las universidades a generar juegos a poder darles información sobre cómo está el sistema de intercambio no se puede hacer el programa de intercambio entre la institucionalidad de SICA y la academia entonces hay que hacer mucho esfuerzo todavía y por lo tanto es necesario desarrollar acciones pertinentes que permitan posicionar dicho tema en la política académica y secundaria y esta asociación que hoy se inicia puede ser un buen agrado para impulsar los debates los foros en el tema de integración y lo que es más importante es contribuir a la condición de la identidad de la porque ahí es donde tenemos un gran des nosotros como SUPA podemos estar haciendo una gran cantidad de cosas la SICA también pero si no se llega a la población no se genera en la población pero para qué que sirve la integración realmente no vamos a pasar si los operadores de la salvada no están claros que un centroamericano puede tener vida y acceso sino que pone un montón de obstáculos ponemoslo cerrado con los festivales de arquicultura con los nuevos deportivos universitarios se han quedado las delegaciones paradas en Costa Rica o en la frontera en Palamá porque no lo vienen a pasar donde está el proceso de integración se le notifica a la Secretaría General que no vamos a realizar esta cosa pero no hay no baja la información a los ministerios de relaciones exteriores para que entonces ya la salvada de la integridad sea haber una movilidad de estudiantes de un país a otro por tierra por aire y faciliten todo el proceso de integración cuando el estudiante de la República Americana viene nosotros hemos tenido boletos que hemos comprado a estudiantes de un profesor de la República Americana porque cuando viene a Costa Rica hay algún señor de Costa Rica no hay manera que dé la visa porque el estudiante no tiene como demostrar sus intereses ¿cómo no exigirá un estudiante que demuestre ingresos? entonces la burocracia realmente está por encima de todos los procesos de integración y eso es lo que debería de hacerse conciencia en los ministerios de razones exteriores ¿cuándo es el papel que debe estar ejecutando? en la práctica porque en la práctica es donde se ve cómo está avanzando el proceso de integración y no con rumores presenciales o con uniones de competencia efectivo no en la práctica ¿cómo las mujeres se acuerdan? se lleva a la práctica de los operadores desde que está en aquella ventanilla de la aduana está realmente cumpliendo su papel para cumplir para poder avanzar en el proceso de integración por favor esto es para finalizar solamente te recuerdo siempre adelante en el 2016 tendremos el octavo congreso universitario en el mercado y un tema va a ser hacer análisis de la situación de proceso de integración regional porque a partir de ahí entonces el congreso tendrá que definir las grandes líneas de trabajo y acción que el SUCA tendrá que desarrollar y las universidades en apoyo a que ese proceso de integración avance lo más rápido de eso muchas gracias 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 señora Aníbal por su presentación continuamos con el espacio para consultas por favor los interesados levantar su mano bueno a lo mejor se me escucha así hola ya se le pasó estoy convirtiendo en un profesional de las consultas pero es que según iba comentando todas las iniciativas que mientras estaba concienciando la barca web con muchísima información de las universidades me estaba deprimiendo un poco porque me he dado cuenta que junto a todo ese esfuerzo nuevamente hay un problema de coherencia y dos de comunicación coherencia porque se acuerda una serie de iniciativas muy positivas pero eso luego ni siquiera dentro de la administración llega a las diferentes instantes de comunicación porque muchas de estas iniciativas tampoco encuentran el respaldo de las propias universidades entonces evidentemente esto es un problema porque claro es una pena que todas estas iniciativas toda esta información todo el trabajo de la buena voluntad luego tenga un referendo tan escaso yo me pregunto que medidas concretas están pensando desde el SUCA para superar estos avisos porque claro exigir a la ministra a los ministerios que informan a sus escenarios de educación exterior etcétera está bien pero no va a tomar efectivamente un plan de comunicación un estado mayor trasladar esto allá donde vamos a hacer la idea les explicaba eso precisamente que los rectores ni siquiera informan a su comunión universitaria lo que ellos mismos se acuerdan en una reunión lo que hemos necesitido por un lado es recordar a los rectores que el SUCA son las universidades no en la Secretaría General para que se empoderen desde el SUCA así como llegaron empoderados los cinco rectores en el 48 a crear la congregación universitaria de la Secretaría Lo otro es que estamos planificando una visita a cada consejo universitario de las universidades porque ahí es donde no está la información y se supone que en los consejos universitarios están los decanos y varios directores de escuelas representantes estudiantiles del sector administrativo en algunas y es importante que si el rector no ha informado a los consejos universitarios de que el SUCA está trabajando sus objetivos principales sus proyectos sus programas entonces la Secretaría General tendrá que tomar la iniciativa de solicitar al rector una audiencia al consejo claro tenemos que el programa de esos que no nos sale muy poderoso visitar todos los países y visitar cada universidad e informar a los consejos y pedir la ratificación de muchas cosas que están todavía vendientes para las universidades lo otro es integrar una red de medios de comunicación que lo hemos notado todavía poner en sintonía a todos los medios de comunicación de las universidades la comunicación de prensa las televisiones las radios universitarias para que todos los medios que se trabajan dentro de la Secretaría General logren ser reproducidos y retransmitidos en todos los medios de comunicación son estrategias que estamos pensando ya en ese momento muchas gracias don Aníbal por su participación y aportes y le entregamos un obsequio doña la señora Nuria hace la entrega del obsequio ella es representante de la asociación a continuación la señora Cecilia Barrantes directora de la oficina de cooperación internacional de la UNED realizará la presentación sobre movilidad académica en la UNED muy buenos días señor Enrique Banús don Aníbal Martínez don Jean Paulo Vargas Eduardo Castillo compañeros y compañeras de la universidad invitados invitadas buenos días casi tardes a todos reciban un cordial saludo de la dirección de internacionalización y cooperación se nos ha solicitado comentar el día de hoy sobre la movilidad académica en la UNED en realidad después de todo este bagaje de información que nos ha dado don Aníbal aterrizamos un poquito en lo que se ha hecho en estos años en la universidad nosotros en realidad somos una universidad bastante joven y la internacionalización dentro de la universidad también lo es formalmente la internacionalización inicia en el año 2000 con la creación del programa de relaciones externas que luego pasa a ser la dirección de internacionalización y cooperación en el 2009 realmente esta dirección a pesar de ser creada en el 2009 inicia sus funciones en el año 2012 como una dirección formal y en este momento nos encontramos ya con una estructura y unas bases organizativas mejor distribuidas y mejor organizadas la dirección de internacionalización y cooperación trabaja varias áreas una de ellas es precisamente la movilidad académica como vemos en el gráfico tenemos tres unidades más una se encarga de la formalización de las alianzas estratégicas también tenemos la formalización ejecución y negociación de los proyectos de cooperación con organismos nacionales e internacionales y una nueva unidad que es la unidad de vinculación con el sector externo o transferencia de conocimiento es así como uno de los principios básicos de esta dirección que rigen nuestros objetivos es el impulso y fortalecimiento de la movilidad académica y la participación de los docentes en redes académicas internacionales orientadas a lograr un mayor posicionamiento nacional e internacional el plan de acción de la internacionalización que se trabajó a partir del 2007 y que fue aprobado en el 2009 fue el que dio base a la creación de esta dirección de internacionalización y que establece conforme lo indica la asociación internacional de universidades en el 2003 en que se realizó un estudio global sobre la internacionalización de la educación superior sus prácticas y prioridades que la movilidad de los estudiantes y de los profesores es considerada la razón más importante para convertir la internacionalización en una prioridad y se identifica como el aspecto con mayor crecimiento en este proceso la UNED como parte de sus políticas ha apostado por el apoyo a los funcionarios tanto académicos como administrativos y asimismo al área estudiantil en este importante aspecto del proceso de la internacionalización y reconoce que esta movilidad académica constituye una oportunidad en lo que se refiere a la formación al desarrollo de capacidades en la actual sociedad del conocimiento de la innovación y con el fin de dinamizar el flujo de conocimientos si bien es cierto que es un proceso relativamente reciente se han establecido normativas que regulan la movilidad como fue la creación del Consejo Institucional de Becas que es el encargado de operar las becas internacionales bajo una normativa que es el reglamento para la formación y capacitación del personal en la UNED sabemos que este reglamento tiene muchos bemoles y sabemos que hay que reformarlo y de hecho así se está haciendo en este momento también existe un manual de procedimientos de becas internacionales que fue elaborado en el año 2011 y con el que se trabajan actualmente todas las pasantías y posgrados a nivel internacional desde el año 2000 y hasta el 2013 la universidad realizaba una inversión de más de un millón de dólares en la formación de los funcionarios académicos y administrativos tanto a nivel nacional como a nivel internacional para becas de posgrado y doctorados para esto se han contado con fondos del CONARE con fondos del FES se ha contado con un poco de cooperación no la que quisiéramos y también con fondos propios institucionales en la universidad se trabaja en este momento con diagnósticos de necesidades de formación y de capacitación en las diferentes áreas académicas y administrativas es un plan estratégico que se trabaja desde el Consejo Institucional de Becas a partir del 2014 y con el financiamiento del Banco Mundial el Plan de Mejoras Institucional formuló una de sus iniciativas de formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia su propósito ha sido impulsar la formación de los funcionarios administrativos y académicos mediante la participación en maestrías en doctorados en procesos de capacitación y en la promoción de pasantías que ofrezcan el modelo de educación a distancia basado en las tecnologías en disciplinas requeridas por la universidad y además incluir la formación y capacitación como un eje transversal en las otras ocho iniciativas que tiene el Plan Institucional de Mejoras para esto se ha propuesto una inversión de 6 millones de dólares creo realmente que este ha sido un enorme impulso a la movilidad académica institucional ya que una de las fallas que hemos tenido tal vez en la institución es la falta de recursos más recientemente aún tenemos un programa de movilidad estudiantil este programa nace en el 2013 también con fondos de Conare con un fondo bastante modesto de 100 mil dólares y que se trabaja en este momento con procedimientos internos y se trabaja también en un reglamento que próximo estará a salir este programa ha generado la movilización de estudiantes alrededor del mundo ha provocado una muy buena respuesta tanto de los docentes como de los mismos estudiantes en actividades académicas que además retroalimentan los programas al regreso de sus pasantías esto viene a fortalecer no sólo la hoja de vida de los propios estudiantes sino que también viene a fortalecer los procesos de reacreditación y acreditación de las carreras el programa ha dado oportunidad a estudiantes de todas las regiones del país y esto es bastante rescatable porque hemos podido dar oportunidades a estudiantes de zonas muy alejadas que tienen beca completa en la institución y que no han podido tener oportunidad de salir a veces ni siquiera de su propio pueblo realmente la movilidad académica ha logrado un acercamiento a la realidad de la práctica y a las modalidades más idóneas para los objetivos de la institución y la construcción de espacios de cooperación e integración se ha trabajado con el programa permanente como lo mencionaba don Aníbal de movilidad universitaria regional centroamericana y república dominicana que fue aprobado en el SESUCA en el 2013 y que nos ha permitido una movilidad entre las universidades públicas de centroamérica esto con algunos fondos de PAIRCA pero también con una modalidad de fondos compartidos entre las universidades en este sentido y como lo decía don Luis Guillermo en la mañana hemos hecho incluso movilidades con funcionarios y hasta con ministerios de diferentes países como es El Salvador y Honduras donde estamos ofreciendo programas y asesorías en lo que se refiere al modelo de educación a distancia sabemos que la universidad requiere de un trabajo arduo en el tema de la movilidad académica el cual es posible llevar a cabo solo con el esfuerzo conjunto de todas las unidades académicas que proponen y concretan acciones dirigidas a hacer realidad el compromiso de la internacionalización institucional estos esfuerzos implican incluir en los programas educativos en las diferentes escuelas así como en la generación y aplicación del conocimiento una visión internacional y con ello proyectar la imagen institucional en otras regiones y latitudes del mundo una forma de fortalecer esta gestión que impulsa la cooperación nacional e internacional es por medio de las redes académicas que permiten el logro de mayores potencialidades y contribuyen al desarrollo de la cooperación universitaria y por tanto de la sociedad creo que este es el caso de esta asociación centroamericana y del caribe de estudios europeos que nos tiene hoy reunidos acá y que hoy se inaugura proviene de un esfuerzo de un grupo de docentes de diferentes escuelas en especial de la escuela de administración y es una iniciativa que sin duda puede permitir promover programas internacionales de investigación estimular la cooperación académica y la creación de las redes académicas interactivas por esta razón desde la dirección de internacionalización y cooperación que somos el enlace institucional de la internacionalización y la cooperación a nivel nacional e internacional queremos expresar nuestra sincera felicitación a los compañeros por la oportuna y excelente iniciativa de crear esta asociación en especial por su adscripción a la universidad estatal a distancia desde ya nos ponemos a la orden desde la dirección para realizar un trabajo conjunto en pro del desarrollo institucional la internacionalización y la movilidad académica también queremos promover la integración de los programas de movilidad en Centroamérica nos comentaba el señor Jean Paul sobre el programa de movilidad que tiene el SICA conocemos de este programa en el sistema de internacionalización de la educación superior del SESUCA el SIESCA y nos parece interesante que este programa esté adscrito o esté adjunto al programa de movilidad que tiene ya el SICA con esto podríamos fortalecer muchísimo más la movilidad académica y estudiantil desde las áreas de cooperación internacional de las universidades como también lo comentaba don Arnoldo en la mañana hace poco recibimos la visita de un consultor externo del SIECA que nos solicitaba que las universidades integráramos como un eje transversal dentro de los programas en las mallas curriculares el tema de la integración eso nos parece que viene muy acorde con esa falta que mencionaba don Luis Guillermo Carpio sobre la inclusión de las universidades dentro de este proceso de integración y especialmente sobre el tema de la educación entonces queremos instarlos a todos los funcionarios académicos también a que nos colaboren con la integración de este tema dentro de sus mallas curriculares y queremos instarlos también a seguir promoviendo tanto las redes internacionales académicas como la movilidad de sus estudiantes agradecemos mucho este espacio no quiero robarles mucho tiempo porque ya estamos a punto de terminar muchas gracias no sé si hay alguna pregunta no ok vamos a dar un espacio también para que si quisieran hacer más preguntas para la don Aníbal si buenas soy del CEDU de San José y escuchando la exposición en el tiempo que tengo en el CEU de San José, no ha llegado pues nada de este tipo de información. Entonces, ¿qué estrategias hay para poderle hacer saber a los estudiantes que están en estas oportunidades? Porque me parece que sí debe haber un alcance mayor. Entonces, gracias. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. 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 Es una pregunta para don Aníbal también. De las universidades que tienen un convenio para lo que es el reconocimiento del título, ¿cuáles son esas universidades? Gracias. Y si tienen un plazo para que las 21 universidades que forman parte del SUCA tengan todos un reconocimiento. Porque digamos, uno como un estudiante costarricense, después a uno le gustaría saber que va para X país y que su título es reconocido también ahí. Gracias. 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 Gracias.